¡Claro, cojo! ¡Claro, cojo! ¡Seis! ¡Eso, cojo! ¡Para ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No sé qué hice! ¡Para ver de ser! ¡Que me indique! ¡Me das amor! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Y ¡Que me da una tuya歪! ¡Es nada que dijeron! Todavía no me preocupas en el cielo, estoy con el sol, que siempre se demasca de mí Y solo hay que caer en el mundo, hay que encontrar otras cosas Porque poder comprarme en las ríos Porque si es que no hay duda, es que te perdí Y sin ser abeña, acabaste conmigo Sabaste pronto, en tus palmas frías, me pa' que arreglar Y así volví, te amo 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 Continuamos Y así volví, te amo 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 Hidro de la corta, de la migrantes, cosas hermanas, de la mano, de la y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias.